Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona Que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona Perdona Que interrumpa tu sueño Pero no pude más Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero